Ángel Hernández, ¿cómo estás, querido Ángel? ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Oye, avisaste, publicaste sobre la detención de este hombre, el Nini. Imagino que hay una petición de extradición por parte de Estados Unidos. Bueno, sabemos que el Nini está acusado, tiene dos acusaciones federales en Estados Unidos, una en la Corte Distrito Sur de Nueva York y una en la Corte Distrito de Columbia, ahí en Washington. Lo más probable es que la detención hubiera respondido efectivamente a una petición de extradición por parte de Estados Unidos, lo cual podremos comprobar después. Pero estas acusaciones también nos hablan del perfil tan importante del Nini. ¿Cuáles son? No solamente, digamos, como el operador de la seguridad, de este aparato tan grande de seguridad de los chapitos. Hablamos, por ejemplo, en Washington, de tráfico de metanfetamina, de tráfico de cocaína. Es decir, él tenía su propia célula de posesión de armas de fuego, incluso de haber atacado como venganza a un testigo colaborador de las autoridades de Estados Unidos. Y en Nueva York hay una acusación mucho más amplia que incluye, de hecho, a Iván Archibaldo Guzmán Salazar y a su hermano Jesús Alfredo, donde además hay tráfico de fentanilo. Es decir, se le involucra directamente en el tráfico de fentanilo, hay posesión de ametralladoras, posesión de artefactos explosivos, hay lavado de dinero. Y dentro de las investigaciones se ha encontrado que él operaba su propio laboratorio de fentanilo junto a un sujeto que se llama Jorge Humberto. Jorge Humberto, conocido como el 27, era la mano derecha, digamos, del Nini. Ellos respondían a otro hombre, pero dentro de los Ninis ellos trabajaban dentro del aparato de seguridad, tenían sus propios laboratorios y recordaremos en abril que se hablaba de que ellos probaban el fentanilo en rehenes que tenían para ver la potencia. Incluso este fentanilo ha sido tan potente que dentro de estas investigaciones encubiertas que tuvo, de hecho, la DEA en México, tres cocineros de estos laboratorios directos del Nini murieron cuando hacían las pruebas del fentanilo. ¿Qué más sabemos de ellos? Que son sumamente violentos. Ellos secuestraron a dos agentes de la PGR porque no trabajaban con el cártel. Secuestraron a un elemento de los CEDA. Exactamente. ¿Quién sabe cuántos iba? Pero bueno. Y es que eran, no solamente eso, eran el brazo armado, como lo hemos visto con muchos cárteles, de un cártel que, como lo hemos visto en el caso de los Chapitos, quiere apoderarse de todo el cártel de Sinaloa. Ya lo contábamos en algún momento. Los Chapitos son muy violentos y tienen esta sed de liderazgo en la que se quiere nacer del cártel de Sinaloa por completo. Y efectivamente han utilizado a los Nini y a Néstor Isidro Pérez como quien hace valer su propia ley. Oye, es un hombre muy joven. Sí, de hecho, es gracioso el nombre de los Nini, pero el perfil, según las investigaciones de inteligencia en México, es que son hombres de 20 a 35 años, sumamente violentos y también hay que apuntar, tienen entrenamiento militar en combate urbano, por ejemplo, y en capacidades de precisión, digamos, en ataques con francotirador. Ellos protegían a Ovidio Guzmán en 2019 durante el Culiacanazo, ordenaron la violencia que permitió que él fuera liberado y también a inicios de este año ellos fueron quienes estaban custodiando a Ovidio Guzmán. Sin embargo, bueno, estaba en su casa y fue un momento en el que lo agarraron, digamos, desprevenido. Pero ellos se han encargado siempre directamente de la protección de Ovidio, de su hermano Joaquín y de sus dos medios hermanos, Iván Archivaldo, el más poderoso, y de Jesús Alfredo. Entonces, estamos hablando de un gran hoyo en el cártel de Ciudad de Ovidio. No, y un perfil muy importante también para ir en contra, precisamente, de los hijos del Chapo y de los más poderosos. Esto se da también en el contexto en el que estuvieron las pláticas del presidente López Obrador con los mandatarios de Estados Unidos, de China también, de su visita a Baviraguato. En fin, son contextos que, pues, también hay que tener en cuenta. Y vamos a ver si se va hacia Estados Unidos, porque siendo tan joven, pues, podría ser un testigo colaborador muy valioso para llegar a los hijos del Chapo Guzmán. Eso es muy importante, Lisa. Se abren muchas oportunidades para las autoridades estadounidenses que, como lo hemos visto, han sabido explotar hasta el último momento a cada colaborador que tienen toda la información, cómo rastrean. Y, efectivamente, el Nini sabe en dónde se esconden sus jefes, por supuesto, porque él los protegía. Y también, como tú lo dices, él conoce los vínculos y las redes de donde obtenían los precursores químicos desde China. De hecho, él habría participado en al menos una reunión con Iván y con Jesús Alfredo para procurar la llegada de estos precursores. Oye, Ángel, y mira, tenemos ya una fotografía de este hombre joven del Nini detenido. Ya está ahí la fotografía de la detención en donde vemos a los militares con el rostro cubierto, como generalmente se hace. Él ya tiene las esposas. El momento de la detención de este hombre clave, no solamente por los crímenes que él cometió, sino para llegar a las cabezas de esta parte del cártel de Sinaloa, que son los llamados chapitos. Hacia arriba y hacia abajo, porque, efectivamente, él conoce sus jefes y los que trabajaban para él, laboratorios, equipo de seguridad, ubicaciones, cómo trabajaban y también de dónde conseguían las armas. Son, ahí hay que apuntarlo mucho, los generadores de violencia más importantes en Culiacán, especialmente por el enfrentamiento que mantienen con las células de Ismael Elmayo Zambada desde hace al menos cuatro años. Pues vamos a ver en qué para todo esto. Ángel, muchas gracias por la información. Seguimos pendientes. Claro que sí, Elisa. Gracias, creo Ángel. Buenas noches. Gracias.